Pero no mencionaba el número total de muertos desde el 18 de abril. ¿Usted tiene alguna información que pueda aportar sobre eso? Mire, lo importante dentro de todas estas cosas, uno es lamentar todos los muertos independientemente de la cantidad que sean e independientemente de qué sector sean. Lo que está claro aquí, y hay que señalarlo y dejarlo bien especificado, es que Nicaragua está sufriendo ahorita el embate de grupos terroristas internos y externos que están confabulados para romper el orden constitucional y dar un golpe de Estado. Cambiar un gobierno legal y constitucional como el del presidente Ortega por la vía de hecho. ¿Pero cuántos muertos maneja el Estado desde el 18 de abril? Prefiero no dar el dato que usted me solicita porque es un fenómeno que es difícil de darlo.